Este concurso ya está a punto de comenzar. Ahí están los conos, están las áreas delimitadas, donde van a realizar su recorrido las escoltas. En este momento ya van a comenzar. Ahí están los pequeños ya alistándose. Bueno, pues así está la, así está el ambiente, así se ve este concurso. Vean las escoltas de las primarias, secundaria, medio superior, medio superior. Así están, están los compañeros. Gracias, les vamos a identificar a los participantes que van a participar, que van a ser colectivas. Desde la creación, se recorren hacia la vida de María María. Por favor, por favor, se recorren a la ciudad. Están pidiendo silencio, para poder apreciar las órdenes de la sargenta. Están pidiendo silencio, para poder apreciar las órdenes de la ciudad. ¡Atención, vamos a romlarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa fue la rutina de esta institución Esta escuela Ya terminé la participación de este kinder Les invitamos a que sigan viendo los demás Ya nada más Ahora es turno del jardín Pequeñas Estrellitas Sombreretes Zacatecas También es un kinder manual de la Madre del Viento Pequeñas Estrellas Y van a iniciar su rutina Vean allá la maestra dándole las últimas instrucciones Para que comiencen con su rutina Nada más están esperando la señal para que ya puedan dar inicio con su recorrido Y ya están listos Van a comenzar Hasta acá atrás Atrás, atrás De este turno de participar Al preescolar ¡Sonrisitas! ¡Presenta! ¡Los sombreretes! ¡Los sombreretes! ¡Los sombreretes! ¡Los sombreretes! A mi rutina. A la hora. Alinearse. Ya. Firme. Ya. Presentar. Ya. Descansar. Ya. Adelones con rapazos a los lados. Ya. Columna por no. Ya. La buena. Formar por no. Ya. Ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Se hicieron muy bien, siguen estos pequeños de rojo a presentar su rutina. Se quedaron impactados con la actuación de los pequeñitos, va a estar muy difícil decidir cuál será el ganador. Se están formando juventudes responsables, disciplinadas. Vamos a ver las otras pequeñitas. Son las lobitas de la Lobo, de la ciudad de Durango. Ahora le corresponde su turno a las pequeñas representantes del Colegio Inglés de Durango. El Colegio Inglés de Durango, conocidas como las lobitas. ¡Aplausos! 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 En el Convivo ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Atención a la escuelta! ¡Paso de al lado! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡El respaldo! ¡Ya! ¡Sigue! ¡Ya! ¡Atención a la escuelta! 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 ¡Ya! 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 ¡ pesar de la escuelta! ¡Ya! ¡Ya! Comisión, comisión a la derecha, comisión de izquierda, ya. Dado de lado, ya. Apertar el pangol, ya. Apertar el pangol, ya. Ya. Apertar el pangol, ya. Ya. Apertar el pangol, 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 ya. Ya, romper la formación, ya, y si nunca se vengan, ya, 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 ya. Los ganos paisanos, pues esto fue, fue todo, los jardines de niños, todos los kinders, ahora pasarán a calificar, a ver quién es el afortunado ganador, a ver quién es el mejor. Esta es la mesa de presentación. La presentación de procurar, para mencionar, a los adictos, con el tipo de comunidades azatecas, con el tipo de comunidades azatecas, con el tipo de comunidades azatecas, que cierra el triple de participación de esta categoría. Muchísimas gracias por seguir la transmisión, nos avisaremos cuando sea el ganador, vamos a ver quién es el afortunado ganador. Buenas tardes paisanos.